En esa medianoche que cae entre el sábado y el domingo, Rock 101 les pone fondo musical a ti y a quien esté contigo para volar con el mejor juego de manos. Sábados, 12 de la noche, hasta las 3 del domingo. Tres horas de música especial para avalar de madrugada con quien te hace perder la cabeza. Sábados, 12 de la noche, madrugada especial para aliviar el frío con las baladas de Rock 101. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!